Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy les vamos a presentar cómo hacer una composición de imágenes con Pixlr para que puedan subir distintas imágenes a sus plataformas preferidas. Vamos a comenzar. Hoy vamos a usar Pixlr, pueden buscar en google pixlr.com y van a encontrar esta página, es una herramienta muy interesante, muy parecida a lo que es Photoshop y la vamos a utilizar para crear esta composición de imágenes para que creen sus banners y creen todo tipo de imágenes. Vamos a ir a Pixlr X, que es Express. Vamos a crear una nueva imagen. Acá. Y vamos a crear una imagen en Full HD. Ponemos Create. Voy a poner un nombre, podríamos poner... Eh... Foto... Juana. Ahí estamos. Ponemos Create. Y nos aparece esto, que sería... Nuestra... Parte principal del programa, en donde nosotros vamos a agregar las imágenes. Vamos a ir a este último icono. Y vamos a ir a la sección de Browse, para buscar nuestra imagen. Yo tengo una carpeta donde tengo las imágenes que quiero cargar y que quiero combinar. La voy a abrir. Y voy a poner Add Current. Y se me va a generar una nueva capa acá al costado. Esto lo voy a mover. Recuerden, cuando aparece la línea rosa, es porque me estoy moviendo en un eje. Y si me muevo acá, en el otro eje, es cuando está centrada la imagen en lo que es el recuadro. Ok. A esto es lo que me falta. Me faltaría una placa. Voy de nuevo acá. Oh, ya lo tengo abierto. Voy a Browse. Abro la otra placa. Pongo Add Current. Si pongo Create New, me va a generar otra imagen aparte. Pero no. Yo quiero seguir creando en esta imagen. Esperamos que cargue. Y como ven, no me aparece. Porque quizás puede ser la imagen un poco grande a lo que yo estoy viendo en este momento. Lo que puedo hacer es girar el cursor del mouse. O apretar acá, donde dice Zoom. Y como ven, se me agranda el panel. Achico esto. Que es donde está mi banner, mi imagen. Y lo voy redimensionando al tamaño que yo principalmente necesito. Esto lo puedo acomodar acá abajo. Para que no me tape nada de las imágenes que yo tenga. Esto principalmente lo estamos explicando porque hay un proyecto que estamos generando junto a unos profesores. En donde quieren combinar una imagen con una placa para poder crear un GIF. Recuerden que ustedes deben tener estas dos imágenes. Deben tener por un lado el screenshot creado en sus clases junto con sus alumnos. Y por otro lado deben tener el banner para poder combinarlo. Ahora, haciendo esto, no van a tener en los costados ningún tipo de imagen blanca o imagen mal dimensionada. Esto principalmente es para que puedan tener una estructura unificada en una imagen. Y sea más legible y sea mucho mejor claramente. Ahora, ya que ya tenemos más o menos un buen tamaño. Vamos a ir a la parte de Crop. Es en este tercer icono. Vamos a redimensionar lo que es esta imagen. Como ven, yo la agarro acá de los costados. Y la redimensiono hasta el tamaño que crea que es necesario y que quedaría mucho mejor. Como ven, este es el tamaño perfecto. Pongo Apply acá abajo. Y como ven, me recorta la imagen justo al tamaño que quiero. Y sin bordes y sin ningún tipo de cosas. Voy a ir al botón Save. Y la voy a guardar en formato JPG. Obviamente en la más alta calidad. Voy a DoubleWatt. Me descarga la imagen. Y ya la tengo junto con el banner. Si ven, tengo esta pequeña parte que está un poco más clara que la parte de arriba. Y una manera fácil de solucionarlo para que no les quede esto. Es irme a esta capa que es la capa principal. La capa que está atrás. La que se generó en primer lugar antes que yo empiece a juntar las imágenes. Y me voy a ir a la parte de acá del pincel. Subo el tamaño del pincel. O sea, esto es el tamaño del pincel. Elijo un color acá. Me bajo. Y acá tengo toda la gama de colores. Voy a elegir el color negro. Porque veo que en esta imagen, en esta segunda imagen, lo que predomina es el negro. Ok. Voy a pintar esto acá. Como ven, acá la capa se me va pintando. Así que si ven, si sigo para acá arriba, la capa se me sigue pintando más. Como ven, es la capa que está atrás de esa imagen. Pero solamente me serviría para tapar la parte de acá abajo. Pongo Close. Save. Exporto nuevamente mi otra imagen. Y como ven, tengo otra imagen ya sin esta parte. Que me pueda molestar. Porque ya la pinté. Esto, obviamente, puede ser de acuerdo al tipo de color que tengan. Si tienen un gris acá, pueden hacerlo de un gris. Para que no tengan esta barra abajo vacía. Y quizás no se vea del todo unificada con lo que es nuestra imagen y nuestra placa. Así que eso principalmente. Muchas gracias por haber participado. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias y cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.